Nunca descalzo vaya a caminar, el piso está frío y se va a pasar. No pongas sereno que no hay necesidad, ni viento en la loma que se va a apretar. Si algún día le dicen vamos a caminar, mi loma nunca lo haga, que solo es de confiar. Lo que no más te importa es sonipensar, y nunca en la lluvia se puede mojar. Cuídate, pero no de vivir, y celebra la vida. Aire S. Palik, protege tu salud.